Hola, hoy te voy a hablar de una espada que merece todo nuestro respeto. Sí, pues es una reliquia para la cristiandad y se conserva en la Catedral de Sevilla, en España. Te estoy hablando concretamente de la espada de Fernando III el Santo. Si quieres saber cómo es, te lo voy a contar en este vídeo. Escúchame, soy Vicente Trodemont-Parler, espadólogo y amante de la historia. Fernando III el Santo fue rey de Castilla y de León. Nació en Zamora, entre 1199 y 1201. No está claro el año, pero sí sabemos seguro que murió en Sevilla, en 1252. Este rey fue un gran impulsor de la Reconquista Española. Sí, mirad, su abuelo, Alfonso VIII de Castilla, venció a los musulmanes en la Batalla de las Gavos de Tolosa, en 1212. Y esto dio una gran superioridad a los cristianos. Su prioridad, que se va a aprovechar nuestro monarca. Y Fernando III conquistó el Valle del Guadalquivir. Y cayeron ciudades musulmanas tan importantes como Córdoba, en 1236. Jaén, en 1246. Y Sevilla, que se rindió también al rey Fernando, en 1248. Bien, tras su muerte, fue enterrado en la Catedral de Sevilla. Siendo canonizado por la Iglesia Católica en 1671. Su espada se encuentra en la Capilla de la Virgen de los Reyes, de dicha catedral, junto a sus restos. Y, por disposición de su hijo, el rey Alfonso X el Sabio, Cada 23 de noviembre, festividad de San Clemente, se conmemora la conquista de Sevilla, por el Refrano III del Santo. Y sacan su espada en procesión por toda la ciudad. ¿Y cómo es su espada? Lógicamente, es una espada medieval, del siglo XIII. Y se le llama espada lobera. Sí, la atribuida a Fernando III el Santo. Fue un símbolo ceremonial y de poder de este monarca. Sí, y en los cuadros podemos encontrarla con la espada y orbe en la mano, en vez del tradicional cetro. La guarnición, lo que queda de ella, que es dorada y cincelada, está montada sobre un soporte en cruz. El pomo es cilíndrico y es de cristal. Va atravesado por la espiga, la espiga de la hoja que llega hasta arriba. El puño es de madera, sin ningún tipo de recubrimiento. Seguramente en su época estaría, no sé, de cuero, metálico. Bien, la hoja es recta y plana y ancha, con un canal que ocupa un tercio de su extensión. Y va disminuyendo progresivamente hasta la punta. Y va filo en ambos lados. Sí, y luce una vuelta contera. ¿Verdad la qué? Esta contera la utilizan para llevar la espada en la procesión que se celebra en la ciudad de Sevilla. Bien, espero que os haya gustado lo que os he contado. Y si es así, dadle al like y seguidme. Que os voy a contar de muchas espadas de todo el mundo. De personajes históricos. Muchas gracias por escucharme. ¡Gracias!